Annabelle 2 Si esta película vale la pena Porque los escalofriantes escenas terroríficas Que se vivieron en la primera parte Pues Annabelle ha regresado Si usted es amante del terror Y es de las personas que siempre está criticando Que los finales de las películas de terror Ya no son como antes Que son aburridas, que son muy malas Pues esta película realmente Es recomendada para que ustedes se la vean Escenas escalofriantes Tensión de la persecución De principio a fin Se la acelera uno el corazón En la sala van a escuchar gritos angustia Es impresionante Lo que esta película genera Being scared is fun It's like one of my hobbies It's really easy Because the house was already like there You didn't have to use much of your imagination Because they had like everything on set The majority of them were filmed On the Warner Brothers lot I would definitely say it was eerie And creepy Just the set in general It was so dark But then some of them were shot in Simi Valley You could really be fully in the moment And just feel all the fear That your character is feeling in that scene They just had everything prepared for you And it was just a great environment to be filming in Most kids have dolls Like a lot of kids do And they're these angelic sweet things Not a lot of people might find them creepy But this movie kind of changed their perspective With Annabelle It's the unexpected You don't really think that She would be evil Other than her face is very creepy This doll It's hurting Janice I'm getting rid of it Well chicos gracias La película me pareció muy buena La primera impresión es que por fin Por fin están recordando Como es que se hacen las películas de terror De los viejos tiempos Super buena la película Recomendadísima La verdad lo atrapa uno mucho Y le da unos sustos impresionantes Super recomendada Muchos gritos en la sala Me gustó perfecta Creo que me la repetiré Pero creo que me va a tocar repetírmela solo Porque no creo que ella quiera repetírsela conmigo Nos encanta realmente invitarlos Es de recomendarles películas que valgan la pena Que ustedes armen plan Que salgan contentos de cine Y realmente salimos de este preestreno Enamorados de esta película Esto ha sido un video de NERX TV Con Maritza Ariza Suscríbanse en todas nuestras redes sociales Para que estén al tanto de cine, series, anime, manga Videojuegos, eventos Les va a encantar NERX TV es un canal Que van a encontrar próximamente Aquí están las redes sociales Para que ustedes se enteren Y estén al tanto de las noticias Porque se van a venir concursos Y eventos Para que ustedes vayan Y se diviernan ¡Suscríbete al canal!